Y yo no sé quién ha sido el necio que me dijo que soñar era gratis porque yo he tenido que pagarlo y a un precio muy alto el día en que me dejó por un baboso y la vida me hizo pasar por caja y desde entonces ya solo siento miedo, soledad y odio su amor me hizo volar muy alto pero todo lo que sube baja y después de todo buen vino siempre viene una resaca Son las doce de la mañana y yo no he dormido todavía para que vea, vea que vengo de avería Son las doce de la mañana y yo no he dormido todavía para que vea, vea que vengo de avería Y ahora tengo el corazón desquiciado, la tristeza pasea por mi casa y duerme cada noche a mi lado y si hace frío me abraza y en el parque cae detrás de la iglesia, los columpios aún tienen su nombre las mañanas me miran y me insultan tras noche, noche tras noche y miro el reloj de mi vida, las olas pasan pero nada cambia y yo sigo buscando una salida que me ayude a olvidarla Son las doce de la mañana y yo no he dormido todavía para que vea, vea que vengo de avería Son las doce de la mañana y yo no he dormido todavía para que vea, vea que vengo de avería Son las doce de la mañana y yo no he dormido todavía para que vea, vea que vengo de avería Niña, ¿por qué no me dejas entrar? Si lo que vengo a contarte es por qué me dijeron que querías hablar ¿Y de qué quieres hablar? No estaba todo dicho ya Si hablar las cosas no sirven a más que pa' estropear las manos Y si me dices que me lo merezco, que soy mala hierba Te enseñaré cómo crecen las rosas entre la pareja Fue por un error No me digas que fue un error No me digas que fue un error Por tu unidad Que juré por la Virgen de la Macarena Que no la doy a mal, malestar ¿Y si me dices que ahora debo cumplir la condena? Tienes que saber que es la muerte esta pena de muerte de pena ¿Y si me dices que segundas partes nunca fueron buenas? ¿Es porque no has visto el otro día al lado y con el valenciano? ¿Es porque no has visto el otro día al lado y con el valenciano? Tienes que saber que es la muerte esta pena de muerte de pena